A nivel nacional, nosotros nos solemos preguntar quién va a ser el ministro de Economía. También me parece una buena pregunta quién va a ser el ministro de Salud y cuál va a ser la política de salud del gobierno que viene, porque es fundamental. Suena, suena, suena el perfil de alguien como GGG, Ginés González García. El mejor ministro de Salud de la Democracia, para mi gusto. Claro, o él o de ese tronco, ¿no? Sí, suena más o menos, o alguien que tenga ese perfil, ¿no? Ginés González García, que fue de Eduardo Dualde primero y después se quedó todo el mandato con Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Son los que le llamaban los médicos sanitaristas, ¿no? Porque tienen un criterio primordialmente de salud pública, ¿no? El gran médico famoso porque... Les digo algo, un dato, ustedes que son periodistas quizá lo puedan valorar más. Se habla de la creación de dos nuevos ministerios de Alberto Fernández. El Ministerio de Igualdad, donde pareciera ser que iría... Victoria Donda, ¿eh? Victoria Donda iría al Ministerio de Igualdad, que sería como un ministerio de género, ¿no? Pero iría un poco más que de género. De hecho se llamaría de la igualdad, no de género. Fue reformulado en mitad de campaña porque se presentó como Ministerio de Género, después se ve que adecuaron... Quizá están buscando algo más, digamos, que la cuestión de la igualdad de género, sino la igualdad en otras cuestiones. Quizás, me imagino que estarán los pueblos originarios, estoy especulando al aire en ese Ministerio de la Igualdad. Eso por un lado. Y después el otro ministerio que me parece un ministerio muy interesante, muy interesante, que es el Ministerio del Hábitat, que tiene que ver con el acceso a la tierra, que casi podemos decir que es el corazón, la sala de máquina de la desigualdad de este país. Es más que vivienda eso, es otra cosa. Es más que vivienda, que no es vivienda. De hecho hay un concepto ahí de Alberto Fernández que me parece bastante virtuoso, que es sacar vivienda de la idea de planificación, de obras públicas, digamos. Sino que darle un concepto un poco más desarrollado, que es relacionarlo con el hábitat, donde probablemente ahí puedan entrar desde las cooperativas, los loteamientos... El acceso al agua, quizás. El acceso a los servicios públicos esenciales y demás. Y suena, y suena, y suena. ¿Tiene el dato de quién suena? Sí, yo creo que sí. María Eugenia Bielsa. ¡Uy, qué susto! De paz. María Eugenia Bía está ahí. Claro, me dijiste María Eugenia Bí. No, María Eugenia Bielsa. Que es arquitecta urbanista, que es arquitecto urbanista, digamos. Que tiene su formación como arquitecto urbanista, de pensar las ciudades y demás. Igual es la gran pregunta. Que me parece, me parecería ya. Después hay que ver cómo funciona, qué herramientas le dan, qué presupuesto le dan y demás. Pero me parece, me parecería extraordinaria la incorporación de María Eugenia Bielsa a un gabinete y con esa función. Lo dan, hoy voy a tener una reunión que espero mejorar la información de él frente a todos, pero lo dan, es uno de los cargos que parece preasignado. Claro, están revoleando, está la especulación. Primero, todos especulan con que Alberto Fernández va a ser directo presidente, ¿no? Eso por un lado. Y después ya están empezando a sonar los miembros de un eventual gabinete. También acá en la Ciudad de Buenos Aires, si llegase a ganar Matías Lámez. También en la Provincia de Buenos Aires, si se confirma el triunfo de Axel Kicillof. Ya les anticipo algo, Provincia de Buenos Aires está muy codiciado por varias cuestiones, el Banco Provincia. El Banco Provincia es un lugar clave, clave por varias cuestiones. Por ser un banco de promoción, como todos los bancos estatales, y además porque es uno de los lugares con mayor cantidad de recursos para hacer política. Es clave a quien pongan ahí, ¿no? Porque se lo están disputando varios, ¿no? ¿Cuántos quilombos van a heredar? Pensá, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Seguridad. Vos recibís una policía completamente sobredimensionada en la Ciudad de Buenos Aires, digo, hay más policía que gente, ¿no? Y con un, digamos, con una política represiva que, digamos, con un mandato del gobierno que está saliente, diferente al que creo que va a tener el de Alberto Fernández y eventualmente el de Matías Lámez. Una de las discusiones que muchas veces obstaculiza este gobierno que es que la catástrofe económica es tan severa, tan profunda, que muchas veces impide registrar el daño en otros sectores, como por ejemplo, acá como dice Ale, la reversión que hubo en el rol de la fuerza de seguridad. Lo que estoy diciendo es que estamos viendo un gobierno retirado y que seguramente la historia lo recuerde mucho más por la catástrofe económica que por los cambios muchas veces en materia social que hizo. Uno de esos es el vínculo de las fuerzas de seguridad con la gente.